Que llore el acordeo, que llore Oasis, musical, musical, musical Hoy he venido a decirte lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar y te vine a buscar aquí Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Tú lo haces en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos y caricias Yo sin ti no valgo nada No puse silencio y me trago mi orgullo Porque sé que tú me amas Oasis, musical, 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 musical Hoy he venido a decirte lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar y te vine a buscar aquí Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Tú lo haces en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura Mi vida es oscura Sin tus besos y caricias Yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio y me trago mi orgullo Porque sé que tú me amas Mi vida es oscura La luz de claro De la mañana que entra por mi ventana De la mañana que cuesta